Y PESA presenta Vini PESA, la pintura de los grandes proyectos. Pintura vinil acrílica a base agua de gran poder cubriente y rendimiento, para interiores y exteriores, disponible en acabados mate y satín. Por su excelente rendimiento, Vini PESA es la ideal para el trabajo en grandes obras, y por su extraordinario poder cubriente, ayuda a disimular imperfecciones en muros. Por su formulación, evita la formación de bacterias, algas, moho y microorganismos que pueden dañar la salud. Rendimiento satín de 10 a 12 metros cuadrados por litro. Acabado satín disponible en más de 3,464 colores. Rendimiento mate de 7 a 9 metros cuadrados por litro. Acabado mate disponible en más de 2,484 colores. En el sistema tintométrico Infinite Color. Y PESA pinturas.